Buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a hablar de un nuevo código de avería para nuestra caldera de base y roca, Novanor Platinum. ¿De qué código? Del 133, efectivamente. Bueno, ¿esto qué pasa cuando nos sucede este error? Nos sale el 133, pues es una redundancia cíclica. La caldera ha empezado un ciclo de arranque y no ha tenido éxito. Vuelve otra vez, nada. Vuelve otra vez, nada, y así después de cuatro intentos ya la caldera se cansó y ya dice que ya no funciona. Se bloquea con este código. ¿Por qué puede ser? Bueno, vamos a ver todo lo que tiene que ver con el encendido, con el arranque, la sonda de ionización, el electrodo, que el cableado de dichos dispositivos estén bien, que dichos dispositivos estén bien limpios, bien brillantes, el electrodo. Que dé buena chispa. La sonda de ionización bien limpita para que ionice bien, que tengamos suficiente presión de gas. Esto lo miramos con la columna. Ya sabéis, 37 milibares en butano propano o 20 milibares en gas natural. Que el regulador no esté atascado, el mismo filtro que lleva. Todo esto tiene que ver con el encendido. La misma placa electrónica pudiera estar fallando, no mandar señal de chispa. Pero bueno, vamos a empezar por lo más sencillo siempre. ¿Vale, amigos? A ver qué pasa con este código después de cuatro intentos. ¿Vale? Miramos esto que hemos dicho. ¿Vale, amigos? Chao.